Hola amigos, bienvenidos una vez más a este tu canal como ser. El día de hoy vamos a profundizar un tema muy común en esta área digital para los usuarios de iPhone, el cual será cómo eliminar la carpeta Otros de tu iPhone. Si te interesa este tema, no perdamos más tiempo y comencemos. La carpeta Otros en el iPhone es un espacio que contiene varios tipos de datos, incluyendo cachés del sistema, cachés de Safari, cachés de mail, cachés de aplicaciones, archivos temporales y otros datos que iOS almacena para su funcionamiento. Aunque estos archivos son útiles para el funcionamiento diario de tu iPhone, con el tiempo pueden acumularse y ocupar una cantidad significativa de espacio, lo que puede resultar en un rendimiento lento y falta de espacio para nuevas aplicaciones o contenido. Por lo que a lo largo de este video te mencionaremos los pasos a seguir para eliminar la carpeta Otros de tu iPhone y obtener más almacenamiento. Lo primero que debes hacer es encargarte de limpiar el caché de las aplicaciones y del sistema. Para esto, ve a Ajustes en tu iPhone y desplázate hacia abajo y toca en la aplicación cuyo caché deseas limpiar. Por ejemplo, Safari. Busca una opción que diga algo como borrar datos del sitio web o borrar caché y tócala y luego eliminar archivos temporales. Para ello, ve a Ajustes en tu iPhone, toca sobre General, toca en Almacenamiento del iPhone y aquí podrás ver una lista de aplicaciones y cuánto espacio están ocupando cada una. Toca en una aplicación en específico para ver a más detalles. Si ves una opción para borrar datos, entonces tócala. Este eliminará todos esos archivos temporales asociados con dicha aplicación. Si esto no te funciona, también puedes usar una aplicación de limpieza de terceros. Para ello, ve a la app Store en tu iPhone y busca una aplicación de limpieza como por ejemplo PhoneFling o iMyPhone y descarga e instala la aplicación en tu iPhone. Abra la aplicación en distintamente cual sea y siga las instrucciones para analizar y limpiar tu iPhone. Pues como ves, aunque la carpeta Otros en tu iPhone puede ocupar una cantidad significativa de espacio, hay varias estrategias que puedes utilizar para reducir su tamaño y liberar espacios de almacenamiento. Con un poco de tiempo y con un poco de paciencia, puedes mantener tu iPhone funcionando de manera eficiente y asegurarte de tener suficiente espacio para las aplicaciones y el contenido que más te interesa. Recuerda siempre hacer una copia de seguridad de todos tus datos antes de realizar cualquier cambio significativo en tu dispositivo para evitar así la pérdida de tus datos. Bueno amigos, hemos llegado al final de este video. Y si este video fue de gran utilidad para ti, no olvides regalarnos un like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Hasta la próxima.